Música Ay vida mía Música Música Hoy veo palmeras que se están muriendo Que ni las brisas las mueven ya Música Y él había aquel que voló tanto tiempo Bajo sus alas, casa de estar Música Y no de todo su buen momento Porque tenía a su favor el viento Tenía que volar A él no pudo nunca valorar Mis sentimientos Ni vi el camino Por el cual iba siguiendo Música No pudo pensar Que yo siempre solo Solo iba a vivir De dolor, de llanto De tanto sufrir Que yo siempre solo Solo iba a vivir De dolor, de llanto De tanto sufrir Música Y entonces yo en el alma guardé Lo que todos sabían de verdad Y entonces yo en el alma guardé Lo que todos sabían de verdad Que te amaba, que yo te adoré Y que quizás no te podré olvidar Que te amaba, que yo te adoré Y que quizás no te podré olvidar Porque siempre solo Solo iba a vivir De dolor, de llanto De tanto sufrir Porque siempre solo Solo iba a vivir De dolor, de llanto De tanto sufrir Música Y lo que quiero Y lo que quiero Mis muchachitos Y aquí Carolina María Alexandra Y las barreras Continúan cayendo Yo sé que en ruinas Terminarán Música Ahí pasan los años Y las van venciendo Todo principio Tiene final Música Y hoy ya no juega el dolor En mi pecho Ha cambiado de dirección El viento Tiene que cambiar Música Y justo premié Tanto sentimiento Música Ay, toda la vida No podía ser sufrimiento Música Música Ella siempre sola Solo iba a vivir De dolor, de llanto De tanto sufrir Ella siempre sola Solo iba a vivir De dolor, de llanto De tanto sufrir Y entonces yo en el alma guardé Tu recuerdo tendrá Y un lugar Y un lugar Y un lugar Y entonces yo en el alma guardé Tu recuerdo tendrá Y un lugar Yo te amaba Pero te olvidé Y hoy me duele No puedo evitar Yo te amaba Pero te olvidé Y hoy me duele No puedo evitar Porque siempre sola Solo vivirá Rodeada de sombra Siempre tú estarás Porque siempre sola Solo vivirá Rodeada de sombra Siempre tú estarás Porque siempre sola Tú vivirás Rodeada de sombra Siempre estarás Porque siempre sola Tú vivirás Rodeada de sombra Siempre estarás Porque siempre sola Tú vivirás Rodeada de sombra Siempre estarás porque siempre sola Tú vivirás rodeada de sombra Siempre estarás